Muy buenas gente, muy buenos días, si me estáis viendo desde Europa, buenas noches, si me visteis de América, bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este Morning Show Podcast particular donde tratamos temas de lo más diversos mientras me tomo mi tacita de café. Me han sentado bastante bien las vacaciones que llevo una semana fuera, que lo habréis notado porque no ha habido entrevista, aunque sí que dejé algunos temas ya preparados, que bueno, los grabé para subirlos, espero que hayan sido del agrado de todos, y hoy ya sí que volvemos, retomamos la actividad, mañana tendremos entrevista y bueno, pues al fin de semana tendremos también el noticiario para ver qué es lo que ha pasado en el mundo, comentándolo pues con nuestro particular toque de humor, digamos. Muchas gracias a todos los que apoyáis la sección, en cualquier caso aquellos que pues simplemente dejando un like, dejando un comentario, compartiendo los vídeos, hacéis que lleguen a más gente, y por supuesto pues aquellos que os unís y formáis parte ya de la comunidad de Desayuno Royal y queréis contribuir un poquito más, los que os hacéis miembros del canal, patrocinadores o gran mecenas, muchísimas gracias a todos vosotros, sin vosotros no sería posible realizar estos vídeos. Pero hoy vamos a hablar sobre, os voy a contar una historia de espías y de submarinos, que yo cuando la leí pues me llamó mucho la atención, y digo, mira, pues esto seguro que a gran parte de la audiencia pues le mola, estos rollos pues de espionaje, espionaje militar, y más teniendo en cuenta pues que hay submarinos de por medio, o sea, es como todos los temas ahí metidos en uno, creo que puede estar bien. El contexto es la Guerra Fría, ¿vale? Es decir, esto es una historia de espías entre los Estados Unidos y los soviéticos, ¿vale? Unión Soviética, Estados Unidos, americanos, rusos, que bueno, ya sabéis que siempre están ahí un poquito a ver quién la tiene más larga, que básicamente es en lo que consistió la Guerra Fría, para el que no esté así muy puesto, después de la Segunda Guerra Mundial, pues era como la potencia capitalista de Estados Unidos frente a la potencia comunista, la URSS, y eran pues un poco por ver quién tenía el dominio o el que mantenía la hegemonía mundial, ¿no? Y entonces pues era una carrera militar en la que los dos países estaban, venga, a desarrollar mejores armas, mejores tanques, mejores submarinos que el rival, bombas más potentes, para poder, en caso de guerra, tener una cierta ventaja. La realidad es que fue una época en la que los dos se miraban y había mucha tensión, porque en cualquier momento iba a estallar una guerra y no iba a ser la Tercera Guerra Mundial, iba a ser una guerra nuclear en la que los dos países se iban a destruir mutuamente y seguramente pues con ellos destruyesen todo el mundo, ¿no? Entonces, eran unos momentos como verdaderamente tensos. Y ya digo que es el periodo de la Guerra Fría, se conoce así pues al periodo que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos años en los que no llegaron a enfrentarse directamente en guerra Estados Unidos con la Unión Soviética, pero había como cualquier guerra, se metían de por medio cada uno con un bando y, bueno, pues todo el mundo estaba con el corazón en un puño, ¿no? Por ver qué es lo que ocurría. Entonces, bueno, pues dentro de este contexto, nuestra historia tiene lugar en el año 1968. Es una historia que tiene que ver con un submarino, ¿vale? Nos vamos a los días 11 y 12 de marzo de 1968. ¿Qué ocurre este día? Bueno, en el Océano Pacífico, pero esto es algo que existe o que existía, vamos, existe ahora y existía en ese momento en todos los océanos, Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos, tenían todo el mar, todo el océano repartido de hidrófonos. Es decir, hidrófonos, pues son micrófonos, pero que funcionan bajo el agua, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esto? Pues los iban dejando, pues como en posiciones muy estratégicas del océano, y dices, el océano es muy grande, ya ya, pues, muy alejados entre sí, ¿no? A muchos kilómetros de distancia unos de otros, y lo que hacían es dejaban estos micrófonos encendidos para escuchar los sonidos que vinieran del mar. Y dices, ¿qué sonidos van a venir del mar? O sea, las ballenas cuando se mueven de lado, pues las ballenas hacen sonidos, y esos los recogen estos micrófonos, porque como está todo en calma y todo en silencio, estás ahí en las profundidades del mar, cualquier cosa, al final lo acabas escuchando, lo acabas detectando. Pero no es para escuchar ballenas, lo tenían para escuchar movimientos de barcos, de submarinos. Los submarinos, claro, como van bajo el mar, no los podían ver con aviones, no los podían ver con los satélites, no eran visibles tampoco a simple vista, entonces un submarino era una de las armas más poderosas que existían en la Guerra Fría. Porque un submarino, dentro de los torpedos, pueden llevar misiles que caigan en tierra, ni siquiera es un torpedo que vaya bajo el agua, pueden llevar misiles que vayan a tierra, y dentro de esos misiles puedes llevar bombas nucleares, entonces un submarino podría acercarse a Los Ángeles, a San Francisco, a Nueva York, a una ciudad importante de Estados Unidos, y podría disparar un misil nuclear. Y lo mismo podían hacer los estadounidenses, ¿no? Y entonces los soviéticos también tenían todo el mar lleno de micrófonos para detectar que si algún submarino se acercaba demasiado a su costa, pues tenerlo vigilado. Y ya digo que los submarinos era justamente lo que era más complicado de detectar. Cuando van en inmersión, pues es muy complicado saber dónde está el submarino. Y bueno, pues había todo un mecanismo de espionaje en el que, a través de satélites, iban sacando fotografías a las bases militares, veían, oh, mira, este submarino ha parado aquí para repostar, para echar gasolina, entonces de este puerto hemos visto que se ha sumergido, pero no sabemos a dónde aparece. Y a lo mejor dos meses después lo ves en otro puerto. Y entonces pues así iban trazando un poco y tenían localizados a todos los submarinos busos, ¿no? Y lo mismo hacían los soviéticos respecto a los americanos, ¿eh? Como digo. Pero bueno, el caso, que este 11-12 de marzo de 1968, los hidrófonos estadounidenses, estos micrófonos que tenían ahí bajo el mar, detectaron dos explosiones en mitad del Pacífico. Y en mitad del Pacífico, digo, a 2.000 kilómetros de tierra firme, o sea, básicamente, pues en medio del Océano Pacífico. Concretamente, justamente en el meridiano 180, que es el meridiano donde, no sé si habéis visto los mapas de cambio horario, estos de los usos horarios que van así como por franjas, ¿no? Y dependiendo de dónde caiga tu país, pues tienes una hora, ¿no? Y por eso en España no es la misma hora que en México, ni la misma hora que en Argentina, porque cada uno está en un uso horario diferente, ¿no? Bueno, pues este accidente, estas explosiones ocurrieron en el meridiano 180, que es el meridiano donde ya no es que la raya marque el cambio de hora, marca el cambio de un día. Es decir, tú estás ahí en ese meridiano, y si te vas hacia un lado es más un día, te vas a otro lado es menos un día. Porque, claro, vas sumando una hora, una hora, una hora, una hora, y llega un momento en el que dices, vale, un día, ¿no? Tienes que sumar, ¿no? Ya ese cambio ya te marca el día, ¿no? Pero bueno, en total, que estamos en ese punto, perdido donde Cristo perdió el mechero, pues ahí se detectaron dos explosiones. Y claro, pues era como, ostras, ¿qué es esto? No habían visto maniobras militares de los rusos ni nada, entonces los estadounidenses rápidamente detectaron, ha debido pasar algo, y nosotros fotografiamos en satélite hace unos días de un submarino ruso, el K-129, los rusos no eran muy originales a la hora de poner nombres a los submarinos, pero normalmente tampoco los países son muy originales. Los alemanes, la Alemania nazi, ponía a los submarinos de U-Bot, bajo el agua, y barco bajo el agua, pues U-Bot, y les ponía un número. Pues los rusos hacían lo mismo, era K y un número, y este era el K-129. Quiere decir que antes de ese, pues era el K-128 y demás, y los más modernos, pues tenían números más grandes, ¿vale? Bueno, pues era un submarino, tenía una tripulación de 83 hombres, es un submarino que los americanos detectaron por los satélites que había zarpado hace unos días, y que presumían que estarían por la zona, y que a lo mejor era el responsable de estas explosiones que habían ocurrido. Pero no lo sabían. Estos son suposiciones, te guías a través de la foto, esto solo lo saben los soviéticos, ¿no? Como no se contaban nada y se espiaban mutuamente, pues algo habría pasado. Se trataba de un submarino, no de la clase más moderna que tenían, de hecho más bien era tirando antiguo, era un submarino diésel, no tenía propulsión nuclear, ¿vale? Los submarinos, si los catalogamos, hay dos clases de submarinos en cuanto a propulsión. Unos tienen propulsión nuclear, es decir, que tienen como un pequeño reactor nuclear, como una minicentral nuclear para el propio submarino, muy pequeñito, y eso les da combustible, pues, ilimitado. A ver, no ilimitado, hasta que quede obsoleto. Entonces, no tienen nunca que repostar. Y no solo es que no tengan que repostar, sino que no hacen ruido apenas. Porque la otra categoría de submarino que existen son los submarinos de motor de combustión, diésel, para que tengan más alcance. Entonces, claro, un motor diésel de un submarino, pues, como un motor de un coche, que cuando arrancas, hace ruido, ¿no? Y cuanto más potente sea el motor, más ruido hace. Y, claro, estamos hablando de que todo el océano estaba infestado de estos micrófonos, con lo cual te interesa tener submarinos que sean silenciosos, para que no los detecten. Entonces, los submarinos diésel no son los más silenciosos. Por eso digo que no era un submarino de los más modernos, ¿no? Que tenía la Unión Soviética, pero bueno, era un submarino a fin de cuentas. Y ya digo, estos micrófonos están muy repartidos, los hidrófonos están muy repartidos por todo el océano. Entonces, aunque sea un submarino diésel, es más fácil escucharlo, pero si no pasas muy cerca, no lo escuchas. Ahora, una explosión, el micrófono sí que te lo va a escuchar. Este modelo diésel, ya digo que era un modelo bastante moderado en cuanto a tecnología, pero era un modelo muy ofensivo. Tenía tres misiles nucleares, el submarino, por si acaso. Así era la Guerra Fría. Tú vas a hacer maniobras, vas a patrullar un poquito el océano, los mares, para que no se te acerque ningún submarino americano, sin que tú lo veas y demás. Pero bueno, por si acaso te llevas tres misiles nucleares, porque oye, uno nunca sabe, ¿no? Cómo salir de casa con el paraguas por si acaso va a llover, ¿no? A ver, tres bombas nucleares en el submarino, pues ya, aunque no tenga propulsión nuclear, ya lo convertían en un arma peligrosa, ¿no? Potencialmente, cada una de esas bombas nucleares se puede reventar una ciudad como Los Ángeles o como San Francisco. Entonces, quiero decir que es verdaderamente una amenaza, ¿no? Cada vez que un submarino lleva una bomba nuclear. Y ya digo que, en la Guerra Fría, todos los submarinos, todos los barcos y demás, llevaban algo de armamento nuclear, por si acaso. La Unión Soviética, pues justo después de que tienen lugar estas explosiones que han detectado los micrófonos estadounidenses, empiezan a enviar barcos militares a la zona donde se han escuchado las explosiones, ¿vale? Es como una misión de rescate. Y claro, esto ya confirma la tesis de Estados Unidos de, ostras, han tenido un problema con el estrés submarino y están mandando barcos de rescate a ver si pueden, si hay restos del submarino, si pueden rescatar a alguien de la tripulación, algún superviviente, algún náufrago, etcétera. Y estuvieron, los rusos estuvieron como dos meses buscando por la zona, como dando vueltas con muchos barcos por donde más o menos se escucharon las explosiones y luego se fueron. Entonces, claro, esto, los estadounidenses dijeron, aquí ha pasado algo. Entonces, ahora que se han ido los rusos, nosotros sabemos que no hemos sido nosotros los de las explosiones, porque ellos tienen control de todos sus submarinos y todo su armamento y no habían hecho ninguna explosión ahí, pero dicen, vale, pues ahora que se han ido los rusos, vamos a ir nosotros a ver qué pasa. Pero no fueron con barcos por la superficie. Es el momento del espionaje, del espionaje militar, ¿no? Del espionaje tecnológico para intentar ver si descubrías una tecnología del rival y la copiabas, para que no tuviera ninguna ventaja armamentística. Entonces, Estados Unidos, lo que ellos tenían era una cosa que, bueno, una cosa, era un submarino que se llamaba Hollywood, ¿vale? El submarino Hollywood era un submarino que ya había quedado fuera de servicio, es decir, que había quedado desfasado lo que es el chasis y que ya no lo utilizaban para la guerra, es decir, que ya no le servía. Entonces, antes de tirarlo, dijeron, no, vamos a tener una cosa. Vamos a desmontar los torpedos y en lugar de torpedos vamos a poner, pues aquí, pues en un guardo, un tubo de torpedos así como súper ofensivo, vamos a ponerle cámaras fotográficas, luces, vamos a ponerle un sistema de navegación el más moderno que tengamos, los mejores ordenadores, el mejor sistema por satélite que haya, o sea, estamos hablando de 1968, o sea, no hay, no había GPS todavía. O sea, esto era todavía muy rudimentario todo lo que ellos tenían, ¿no? Entonces, era un submarino nuclear, este era un submarino nuclear, todavía tenía combustible nuclear, pero que ya había quedado desfasado para hacer la guerra. Entonces, lo convirtió en una máquina de espionaje, básicamente. Era un submarino que en lugar de ir a disparar bombas, pues su misión era ir a sacar fotos, básicamente, sin que nadie le viera. Y este submarino tenía dos pequeñas cápsulas, como dos pequeños hijitos, dos pequeños submarinos que los llevaba con un cable, como con una correa, como si paseas dos perros, ¿vale? Pero estas cápsulas eran unas cápsulas que tenían más cámaras fotográficas, más luces, más focos, pero estaban preparadas para poder ir por el fondo del mar. Entonces, claro, para que nos hagamos una idea de lo que significa la profundidad del mar, un buzo, un buceador, o sea, si vas con bombonas de oxígeno y demás, y te sumerges, a partir de 40 metros, 30 metros me parece que es, necesitas una licencia especial y carnet especial porque es complicado, ya es mucha presión y demás, y un buzo nunca te va a bajar de los 100 metros. A ver, sí, hay recorrines de no sé qué, vale, sí, pero quiero decir, un buzo suele estar en 100 metros, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque la presión del agua es muy, muy fuerte. Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo pues estoy a presión atmosférica, más o menos, ¿vale? Es una atmósfera que, más o menos, depende si está lloviendo o no, si hay altas presiones, pero una atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Que si la presión es como la fuerza que te ejercen en cada trocito de piel, ¿vale? En cada trocito de tu cuerpo. Entonces, para que lo entendáis, es como si yo extiendo la mano, la palma hacia arriba, ¿vale? Y en el cuadrado que forma la palma de mi mano, ¿vale? Imaginaos que todo esto es como una columna, columna, columna de aire, pero que sube hasta la estratosfera, hasta la luna, ¿vale? Entonces, toda esa columna de aire, ese aire que está, y el aire pesa. A ver, tú si hinchas un globo, hinchas un globo, lo sueltas, y salvo que lo llenes de helio, del gas este que te pone la voz como pitufo, el globo se cae porque pesa un poco. Claro, el aire, dices, el aire no pesa. A ver, no pesa mucho, pero algo sí que pesa, ¿no? Eso lo entendemos todos, un poquito sí que pesará. Entonces, claro, cuando hablamos de una columna de aire que ya es metros y metros, kilómetros hacia arriba, 10, 20, 30 kilómetros hacia arriba, todo ese aire sobre la palma de tu mano, todo eso es la presión. Entonces, claro, dices, bueno, es aire, no pesa mucho, y además tú has nacido en la Tierra y estás acostumbrado, ¿no? Todos los seres vivos están acostumbrados, pues, a la presión que se ejerce normalmente, pues, en la Tierra, ¿no? Una atmósfera, más o menos, pues, es algo normal, ni lo notas. No es como que estás levantando pesas constantemente. Ahora, ¿qué ocurre si te metes bajo el agua? Claro, si te metes bajo el agua, y si tú bajas, por ejemplo, 10 metros de profundidad, en 10 metros de profundidad, el equivalente de presión es lo mismo que la columna de aire que llegaba, pues, 10 kilómetros hacia arriba. Solo con 10 metros. ¿Por qué? Porque, claro, si tú lo piensas, es lo mismo. La palma de la mano la extiendes hacia arriba, pero ahora, esa columna imaginaria, en lugar de aire, tienes agua. O sea, el agua pesa un poco más, imagínatelo, como si te pusieras encima de la mano cartones de leche, ¿vale? Pues, así hasta completar 10 metros hacia arriba, y todo en la mano. Claro, ahí ya sí que tienes que hacer un poco de fuerza, que normalmente no es que tengas que aguantarlo hacia pulso y demás, sino que te cae en toda la piel. Y, bueno, 10 metros, pues, es, en lugar de una atmósfera, tienes dos atmósferas, es decir, tienes la columna de aire, más luego, 10 metros de la de agua. Todavía lo puedes soportar, y puedes bajar un poquito más, pero para que os hagáis una idea, que en 10 metros ya es el equivalente a toda la columna de aire. Y si bajas 20 metros, pues ya es por dos. Y 30 metros, por tres. Los submarinos militares, normalmente, funcionan a unos 300, entre 300 y 600 metros de profundidad, ¿no? No van más profundos. Lo que sí que han creado en la ciencia son lo que llaman batiscafos, que son unos submarinos estos que van como con luces y con cámaras de fotos y con unas pinzas y demás para investigar un poco el fondo marino. Y el récord Guinness me parece que está en 10.000 metros de profundidad, que consiguieron bajar uno. Pero es que, de normal, no aguantan. Y un submarino militar, que tiene la forma esta alargada para llevar torpedos y demás, no puede aguantar mucho más. Entonces, ya os digo que se suelen manejar en torno a los 600 metros, como muchísimo. De hecho, la Unión Soviética, como parte de su programa de desarrollo militar, una de las cosas en las que puso mucho énfasis era en los submarinos. Quería que sus submarinos fuesen los más profundos. Y, de hecho, el récord de submarino militar lo tiene el submarino ruso. Era el K-278. Ya os digo que los llamaban así, K más el número que le tocase. Pues este submarino operaba mil metros de profundidad. Mucho más profundo que los submarinos norteamericanos. Que, bueno, pues tú tienes que decidir a qué vas a investigar. ¿Profundidad de los submarinos o precisión con los torpedos o alcance de los misiles? O sea, bueno, pues los rusos entendían que si iban muy profundos eran más difíciles de detectar. Bien, es legítimo. En cualquier caso, donde se hundió o donde tuvo lugar estas explosiones y este incidente, que no sabían exactamente qué había pasado con el submarino, el K-129, en esa parte del mar la profundidad es de 5.000 metros. Claro, 5.000 metros. Normal que fueran los rusos con la misión de rescate. Se pusieron a dar vueltas por ahí y no encontraron nada. Es imposible. No vas a encontrar nada tan abajo. Entonces, como digo, los estadounidenses, una vez que ya los soviéticos acabaron de su misión de rescate, no encontraron nada, pues ellos fueron con el submarino este. Y el submarino, el Hollywood, llevaba esas dos cápsulas, que los llaman peces, atados por un cable, por una correa, y los llevaban paseando. ¿Qué es lo que pasa? Que estas cápsulas, que sacaban fotos, podían estar a profundidades de 5.000 metros. Podían ir al fondo marino. Para que os hagáis una idea, el cable, la correa, la correa esta con la que llevaban, yo me imagino que llevaban ahí al submarino este, era un cable de 8.000 metros. O sea, eran 8 kilómetros de correa, ¿sabes? Para que cayeran hasta el fondo y los pudieran ir arrastrando y que fueran por el fondo marino sacando fotos. Y lo que empezaron a hacer los americanos fue con el Hollywood, hundidos, ¿sabes? En inmersión, empezaron a peinar la zona y a sacar fotos del fondo marino. Dices, en algún momento encontraremos los restos del submarino si verdaderamente se ha hundido. Y efectivamente, meses después de esta misión, cuando ya estaban hasta, o sea, meses sacándole fotos a piedras bajo el mar, a 5.000 metros, que ya no llega ni la luz, que está todo oscuro, y no encontraban nada. Es que es buscar una aguja en un pajar, literalmente. Y en una de las fotos, de repente, se vio claramente lo que parecía que era la torreta de un submarino. Empezaron a peinar la zona, a sacar las fotos desde diferentes ángulos para hacer como la composición, y efectivamente era el submarino soviético, el K-129, hundido. Y no solo hundido, sino partido por la mitad. Se había partido en dos. Muy cerca de la zona encontraron la otra mitad del submarino y estaba todo hundido, a 5.000 metros de profundidad. Claro, ahí no puede bajar ningún submarino, no puede bajar ningún buzo, o sea, está hundido, aplastado por la presión y todo quedado en el fondo del mar. Entonces, empezaron a sacar fotos y dijeron, ¿qué han pasado con los misiles nucleares? Los misiles nucleares son valiosos no por el propio misil nuclear, porque tanto Estados Unidos como Rusia tenían cientos, miles de bombas nucleares, o sea, que eso no les importaba, y habían quedado desutilizados, o sea, no se podía lanzar, ya esa bomba estaba en el fondo del mar, ya eso no... e inundado y tal, no servía. Pero al lado de los misiles tendría que haber unos códigos de detonación. Y esos códigos de detonación también tendrían unos transmisores que estarían encriptados, que es lo que utilizaban para mandarse comunicaciones. Si Estados Unidos se hace con esos códigos, desde luego podría interceptar muchísimas comunicaciones de los soviéticos e incluso, pues, que su espionaje fuese muchísimo mayor porque podrían detectar proyectos secretos que tuvieran o desarrollos de armas secretas que tuvieran. Dijeron, ostras, vamos a buscar dónde están los misiles nucleares. Había tres tubos de misiles nucleares. Uno de los tubos desapareció. O sea, no se encontró nunca. O sea, reventado. De hecho, dicen que de las dos explosiones es posible que una de ellas fuese uno de esos misiles que hubiese explotado. ¿Sabes? Tuvieron algún problema, explotó una tubería de gas, el submarino se partió y eso provocó que una de las bombas explotara. Podría ser. Otro misil, otro de los tubos, estaba el tubo perfecto, pero el misil no estaba dentro. O sea, como si lo hubieran lanzado, pero no lo habían lanzado. O sea, se ha caído en algún momento y si ya es complicado encontrar en el fondo del mar a 5.000 metros un submarino, imagínate encontrar un misil que es como la pieza, el tornillo del submarino. Nada, olvídate. Eso se dio por perdido. Se dio por perdido porque en el tercer tubo, el tubo estaba perfectamente. Estaba sellado con el precinto, estaba todo intacto. Entonces, claro, dijeron los americanos, ostras, esto es un descubrimiento brutal. Y le presentaron al presidente de los Estados Unidos, era Nixon en ese momento, un proyecto, el ejército de los Estados Unidos, la Marina, de decir, mira, vamos a invertir no sé cuántos millones de dólares, vamos a incorporar a los peces estos, o sea, las cápsulas que hemos mandado al fondo del mar, les vamos a poner sierras, un control remoto para que una persona desde el submarino, desde el Hollywood este que los lanzaba, ¿no? A los pececillos estos, que lo pueda controlar. Nos ponemos con una máquina de soldar y con una sierra a recortar cerca de una bomba nuclear, porque confiamos en que no va a pasar nada, y abrimos, abrimos, sacamos la chapa y entonces entramos dentro del submarino para ver si podemos acceder a los códigos. Bueno, esto era una movida que le dijeron que iba a ser carísimo, ni siquiera sabían si existían o si había algún código de encriptación o algún transmisor ahí, para cuando consiguieran hacerlo seguramente ya los códigos habían quedado desfasados, ya no servía para nada esa clave de encriptación, con lo cual iba a costar mucho dinero, no tenía un retorno claro y que a lo mejor la liaban y hacían explosionar la bomba. Con lo cual, dijeron que no, que no se hacía nada. Pero la CIA se quedó ahí con el rumrum pensando y se les fue la olla. Y le propuso al presidente de los Estados Unidos, a Nixon, un plan que yo la verdad es que no sé cómo dijeron que sí, habiendo dicho que no al otro, ¿no? Os cuento cuál es el plan. Dijeron, oye, ¿y si hacemos un barco desde cero, vale? Construimos un barco y en ese barco instalamos un gancho. ¿Habéis visto las máquinas estas que hay en la feria, no? Que es un gancho y está todo lleno de peluches y que el gancho ese que tú metes ahí la moneda y luego le das y como que no tiene fuerza, ¿sabes? Parece que va a enganchar algo y luego no. Bueno, pues, pero ese gancho, ¿sabes? O sea, ¿por qué no construimos un barco muy tocho, instalamos en el barco muy tocho un gancho y sacamos a flote todo el submarino? O sea, ya no es de estar ahí operando a 5.000 metros, no, no, no. Enganchar el submarino y sacarlo. Y claro, dices, a ver, sonaría bien, sonaría razonable si esto estuviese hundido en una piscina, ¿sabes? Pero es que está hundido a 5.000 metros bajo de profundidad, o sea, ¿qué gancho quieres hacer? O sea, si no tienes un cable tan largo para sujetar y además un submarino pesa. O sea, quiero decir que, y luego que tienes un barco arriba, ¿cómo lo subes? O sea, es una idea de olla brutal. Y decidieron hacerlo. ¿Sabes? Les encantó la idea y dijeron, ostras, vamos a hacer, vamos a hacer esta locura. Y se pusieron a construir el barco. Un barco de 180 metros de eslora. O sea, un barco más grande que los destructores militares del momento. 180 metros. Empezaron en un astillero a construir el barco. Aquí hay muchas preguntas que tienen su respuesta, lógicamente, y que a lo mejor os estáis haciendo, o a lo mejor no. Olvidaos del dinero, el dinero no es ningún problema. Pero la cosa es, no os he dicho antes que esto es como el mundo de los espías, de los soviéticos espiando a los americanos, los americanos espiando a los soviéticos y demás. ¿Cómo te vas a poner a construir un barco sin que el enemigo lo sepa? Que va a pensar que estás construyendo un portaaviones, un destructor, un tal, y cuando vea que estás instalándole un garfio, una garra y demás, cuando vea que lo llevas justamente al sitio donde se les hundió un submarino y demás, o sea, los rusos no son tontos. Se van a dar cuenta. Entonces, ¿cómo haces toda esta película? Bueno, a la ida de olla inicial de llevar a cabo este proyecto se suma la ida de olla siguiente de cómo implementarlo o cómo llevarlo a cabo. Básicamente, lo que hicieron fue no construirlo como el gobierno de los Estados Unidos de América, sino hacer que sea un privado el que lo construya. Buscaron a un millonario excéntrico del momento que lo construyese a su nombre. Y luego los Estados Unidos ya le daban el dinero y tal, para que no tuviera que pagar nada, pero básicamente es como si te buscas a Elon Musk y le dices, oye, construyete un cohete que haga no sé qué y di que es tuyo y que es para tus movidas estas de viajes espaciales. Y ya está. Podría ser perfectamente todo lo que está haciendo con SpaceX, pues puede ir por ahí los tiros. Pero en este caso, el millonario se llamaba Howard Hughes. Y bueno, pues era un tipo que era aficionado a las prospecciones y demás, y empezó a construir el barco y dijeron que era un barco de prospección minera. Para hacer pequeñas prospecciones mineras en el Pacífico a profundidad y de ahí sacar minerales y en su caso luego venderlos. Algo parecido se hace también con el petróleo, que vas haciendo prospecciones petrolíferas y vas como pinchando en diferentes partes del fondo marino y si encuentras petróleo en una, pues dices, ostras, pues ya está, pues ya te has solucionado la vida, ¿no? Solo necesitas un barco de 180 metros. Casi nada. Total, que lo empezaron a construir y de hecho el barco se llamaba el Huge Glomar Explorer. Era un barco de prospección minera y le pusieron el nombre del ricachón este, que estaban utilizando pues como cabeza de turco, bueno, para que lo disimularan. La pinza se la se la mandaron construir a una empresa también y todo esto, todo este proyecto estaba bajo alto secreto nacional y demás, ¿sabes? O sea, esto es como el rollo como lo de los alienígenas, ¿sabes? Entonces, la pinza se la encargaron a una empresa y fíjate cómo es que cuando están construyendo el barco en los astilleros, ¿sabes? Lo construyeron todo el casco del barco, pero dejaron un pequeño hueco abajo. Entonces, llevaron una barcaza que se supone que por arriba en la superficie llevaba pues sacos de, pues llevaría de palés de metal y diferentes componentes del barco normal y corriente, pero por debajo llevaba el gancho. Entonces, lo llevaba sumergido para que no le pudieran hacer fotos desde los satélites. Desde arriba lo único que estaban viendo era que se acercaba una barcaza con láminas de metal y demás para acabar de construir el barco, pero por debajo iba el garfio y lo llevaron hasta abajo del todo del barco, abrieron luego ahí la compuerta y ya subieron el garfio, porque no querían que se pudiera fotografiar desde arriba. Y esa misma barcaza es la que iban a utilizar después cuando engancharon el submarino para sacar el submarino sin que los rusos jamás supieran que les habían robado un submarino que ellos habían perdido, ¿no? Que se les había hundido, pues eso es lo que iban a hacer, ¿vale? Este era el plan, ¿no? Pero para que veáis el grado de delirio, ¿no? Que tenía esta gente. O sea, ocultaron la pinza en una barcaza submarina. O sea, bueno, tardaron cuatro años en hacer esta movida, ¿eh? O sea, no os penséis que esto es en plan de, dices, una tarde, vamos a construir un barco... Cuatro años en construir el barco de las narices. Un tema, además, que era un barco que era especial, porque, claro, esto no es de que tú llegues más o menos donde has encontrado el sitio y dices, vale, ya está, tiramos el ancla aquí y metemos el garfio hacia abajo. Tío, tienes que estar exactamente en el punto clave. Y, claro, en el mar, pues, a poco cae un poquito de olas, el barco se va de un lado hacia otro y demás, pero el garfio tiene que bajar recto y tiene que caer justo la pinza, justo donde está el submarino. Entonces, la precisión tiene que ser máxima. Le instalaron al barco alrededor del casco diferentes mini hélices para que el barco pudiese ajustar la posición, en plan, simplemente unos metros para colocarse bien. Es un barco de 180 metros, o sea, que es muy grande. Entonces, se podía ajustar hasta centímetros. Instalaron alrededor del submarino, en el fondo, pues, sistemas de sonar y de precisión, todo lo más precisos que podían, que se guiaban por efecto Doppler. Efecto Doppler hice un desayuno royal. Hace muchísimo tiempo, en el Canal Rojo era, antes de este nuevo canal. Pero, bueno, eso, todos los sistemas que pusieron alrededor del submarino para que la pinza del barco cayese perfecta, eran sistemas que tienen menos precisión que el navegador GPS de cualquier coche, a día de hoy, ¿vale? Pero, bueno, era 1900, bueno, ya estamos en 1974, porque han tardado mucho tiempo en construir el barco este. Llegaron al punto, pusieron el barco donde estaba y dijeron, venga, pues, a empezar, hay que empezar a bajar la pinza. La pinza no bajaba con un cable. O sea, yo me imaginaba, digo, bueno, estos tienen un cable de acero, ¿sabes? Y una bobina, y entonces van soltando cable para que vaya... No, no, no. Era un tubo rígido. Tenía que ser rígido, porque si no, iba a balancearse. Entonces, era un tubo rígido. Entonces, lo que hacían era, tenían secciones de tubo de 9 metros y las iban montando. Montaban una, luego montaban otra, luego montaban otra. Todo esto lo llevaban en la bodega del barco oculto, ¿sabes? Y, claro, en montar cada una de las secciones estas tardaban unos 10 minutos. Más retrasos que pueda haber, más luego que entreprepara la siguiente para volver a ajustar y demás. Era una semana entera simplemente para descolgar la pinza. O sea, era una misión que, digo, tío, esto no puede salir bien. O sea, y aunque sí, en el momento que te lo están contando, tiene que haber 20 ingenieros que digan, esto no va a salir bien. Pero bueno, ellos empezaron así. Total, empiezan a montar las secciones estas de tubo, para echar tubo abajo, y cuando acaban de empezar, de repente, aparece un barco oceanográfico ruso, ¿vale? De estos sí que los que van investigando, pues, movimientos de delfines y de ballenas y tal, pero con todas las antenas y con todo, como todas las cámaras encendidas y tal, como en plan de, oye, ¿qué hacéis? Que esto, lógicamente, era un barco que los rusos también lo utilizaban para espiar a los americanos, ¿no? Entonces dice, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Sabes? Pregunta inocente, ¿no? Dice, no, pues, estamos haciendo una prospección minera. Les dijeron. Un ensayo, ¿no? A ver qué encontrábamos. Y dijeron, ah, vale, vale, vale. Y se fueron. Que esto, a mí, me huele un poco mal en la historia, ¿sabes? Porque digo, a ver, los rusos, a ver, puede que se la cueles, pero si te pones a hacer una prospección minera casualmente donde se les ha hundido un submarino, porque los rusos sí que sabían que se les había hundido ahí un submarino por esa zona, pues, hombre, algo sospecharían, digo yo, ¿no? Pero bueno, se fueron. Siguieron desplegando la pinza y como a los dos días aparece, ahora ya sí, un barco del ejército ruso. Es decir, que no eran tan tontos y me dijeron, mandaron a otro barco, en un remolcador, de hecho, del ejército ruso. Y llega, preguntan, y de nuevo le dicen lo mismo, una prospección minera y demás. No se lo tragaron mucho porque el destructor este, bueno, el remolcador que tal, se quedó como dos días dando vueltas por ahí, ¿sabes? Son aguas internacionales, entonces, ¿cómo me puedo quedar, no? Puedo mirar. Y, de hecho, soltó buzos incluso el barco para que miraran. Pero claro, un buzo, ya os digo que a 30 metros, 40 metros, lo más que podía ver era un tubo hundiéndose hacia abajo, hacia el fondo del mar. Entonces, los rusos ni siquiera sabían que ahí estaba su submarino, porque ellos no tenían el Hollywood este, el que detectó que estaban ahí los restos del naufragio. Entonces, bueno, pues lo dejaron ir y se fueron los del remolcador. Total, que la garra llega ya a donde está en los restos del submarino, sobre todo donde está el tubo nuclear, ¿vale? Lo pusieron, engancharon y empezaron a tirar para arriba, ¿vale? Y fueron remolcando, fueron remolcando, fueron remolcando y funcionó. Iba subiendo en los restos del submarino donde estaban los códigos nucleares y demás, todo eso, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Cuando habían remolcado ya 2.000 metros de profundidad, ya iban a la mitad de camino, se les escurrió. ¿Sabes cómo? Exactamente igual que la maquinita de lo de los peluches y demás, pues no se les escurrió, sino que el submarino, el K-129, estaba tan dañado de estar abajo, a tanta presión y demás, que se volvió a partir. Y entonces se quedó un trocito en la pinza, pero el resto otra vez volvió a caer al fondo del mar. ¿Qué es lo que pasa? Que en todo este mecanismo que habían ideado, la pinza, bajaban como con cuatro garfios, cuatro patas, cuatro pilares, que se apoyaban en el fondo del mar, pero luego, una vez que la pinza se cerraba y empezaban a subir, esos pilares se dejaban para aligerar peso, para que no tuvieran que cargar con todo ese peso extra adicional al submarino. Entonces, claro, solo tenías un intento, no podías hacer más intentos, no podías ir a buscar lo otro, además cayó, se despedazó, o sea, liada parda. Subieron lo que pudieron del submarino y ahí no estaban los códigos, no estaban los tubos de los misiles nucleares, estaban en la parte que se desprendió, que se había partido, y tampoco había ningún código, ni nada de transmisión, ninguna clave criptográfica, no había nada. Había cadáveres. Encontraron, me parece que seis cuerpos, me parece, ocho cuerpos, los pudieron identificar, les hicieron la ceremonia según el rito ruso, según el rito estadounidense, y los echaron al mar, les hicieron como el funeral. Y dijeron que no encontraron los códigos, porque se les cayó, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como todas las misiones estas de la CIA, hay mucho cultismo en cuanto a lo que verdaderamente pasó. Porque esta ceremonia con los marineros, los tripulantes rusos, los tripulantes soviéticos, pues una ceremonia, un funeral, lo grabaron en vídeo. Y es un vídeo que años después se lo entregaron incluso a las autoridades soviéticas, de oye, que sepáis que hemos hecho toda esta movida en vuestra cara, in your face, hemos hecho una pinza, no sé qué, hemos sacado un submarino vuestro que se se ha hundido, mira qué guay somos, y bueno, pues encontramos estos cadáveres, son compatriotas vuestros, para que los sepáis, que los tengáis identificados y que sepáis que el submarino se hundió y que todos murieron, ¿no? Y bueno, pues les entregaron como el vídeo. Pero en ese vídeo, bueno, en ese vídeo solo estaba el funeral, pero ellos grabaron toda la operación. Todo, absolutamente todo. Y claro, no hay ningún, nada documentado que diga que se partió el submarino y que casualmente los códigos militares, los códigos de lanzamiento nuclear, eran la parte que se cayó otra vez y se perdió en el fondo del mar. Porque esto es lo que te han contado ellos, y seguramente lo que los americanos contaron los rusos en plan de, oye, no te preocupes que no conseguí tus códigos nucleares. Y sí, sí que lo consiguieron. Nadie nunca ha visto los restos, ni siquiera de la otra mitad que sacaron. O bueno, la mitad de la mitad, era ya. Nadie sabe qué sacaron efectivamente de ahí, si era útil, si no era útil, si servía, si no servía. También os digo que los rusos vieron a los americanos estar haciendo cosas por ahí, prospecciones mineras. Imagino yo que cambiarían los códigos. Esto es como cambiar la password, si sabes que ha habido un hackeo y te lo han pillado, pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, el caso es que nunca lo sabremos. Siguen siendo documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos. No se sabe efectivamente cuánto se pudo rescatar del submarino accidentado soviético, el K-129, pero sí que sabemos que, o al menos han declarado que una parte sí que consiguieron sacarla, y de hecho se pudo ver que había cuerpos, había fallecidos y eran marineros rusos. Se les pudo identificar incluso, con lo cual verdaderamente sí que llevaron a cabo la misión loca de construirse un barco de cero, de 180 metros, y con eso rescatar un submarino ruso, un submarino soviético hundido. Para que veáis las movidas que hacían simplemente por espionaje y por intentar, aunque sea estudiar o identificar cómo los rusos construían submarinos, porque ya digo que la Unión Soviética estaba muy avanzada en el tema de submarinos que pudiesen navegar a aguas muy profundas. Y bueno, pues una historia de espías más. Esto ocurrió cuando lo levantaron, era ya 1974, y cuando se hundió el submarino era 1968. O sea, pasó ahí bastante tiempo, porque claro, se tarda en construir un barco de estas características y en hacer, desde el punto de vista de ingeniería, un proyecto que sea capaz de sacar ese submarino hundido, o sea, que pesa toneladas y toneladas y toneladas, simplemente pues ya digo, para echar un vistazo, para cotillear. Así era la Guerra Fría. Pero bueno, en fin, como estamos en comienzo de semana, estamos a martes, pues aquí os dejo la anécdota, la historia de la semana, que sé que hay muchos, que os mola este rollo de Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y cosas de espías. Volveremos el jueves con otro desayunito royal, el miércoles tendremos entrevista y bueno, pues el viernes o sábado tendremos el noticiario como habitualmente. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy, gracias a todos por apoyar, no os olvidéis de compartir, de suscribiros y nos vemos en el próximo desayuno royal. ¡Chao, chao!